Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Abiel Mazariegos Velázquez, soy seminarista oblatos. Creo que es esta parte de conocer un poco más la espiritualidad oblata, también conocer a la congregación, cómo está constituida y también conocer un poco más a nuestros sacerdotes que están aquí en esta parroquia. También me ayudó mucho a conocer esta parte de mi personalidad y también de conocer a los demás, esta interacción con los demás jóvenes que también están interesados en esta formación hacia el sacerdocio. Recomendaría afiliados a los jóvenes porque creo que es una etapa en el cual a todos nosotros como jóvenes estamos buscando conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros y creo que en afiliados podemos como abrirnos a esta parte de conocer cada una de las vocaciones y a cual estamos como llamados poco a poco. Para mí hay dos significados importantes, el cual es primero etapa de noviazgo y como todos sabemos creo que es este proceso en el cual uno se va enamorando de la otra persona y por ende como es un proceso de enamoramiento creo que tengo que irme esforzando cada día por enamorarme más de Cristo y también es este proceso de entrega, este significado de entrega porque cada día intento dar lo mejor de mí, cada día intento esforzarme, cada día intento escuchar la voz de Dios y seguir caminando en este proceso día con día. Este llamado que Dios me hizo creo que también lo divido en dos momentos, esta parte del llamado a servir como monaguillo y desde ahí conocer más acerca la vida religiosa, la vida sacerdotal y después el llamado al proceso de formación directamente desde los sacerdotes oblatos. ¡Gracias!